Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro, grandes soluciones en agricultura Mainter Cemexa, uniendo fortalezas Bayer Crop Science, si es Bayer, es bueno Importadora AgroTrac, SRL Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal Micro Agro, Microtecnología Agropecuaria Ajexplore Internacional SRL Recauchutadora Potosí Fundación Zetabol Cemapro Y Banco Visa 50 años simplificando tu vida Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente trabalha con amor Santa Cruz Agropecuario Todos al lado Tu país mucho mejor Santa Cruz Santa Cruz Como están amigos, buenos días, bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario El programa que le llena de información agroproductiva y tecnología para todos ustedes Nosotros iniciamos felices con esta noticia que seguramente les va a gustar Santa Cruz Agropecuario Ahora no solo en televisión sino también Santa Cruz Agropecuario Radio Nos están escuchando todos nuestros amigos a través de la radio RTM Radio Trans Mundial En las diferentes localidades donde esta red transmite y la red de emisoras de Santa Cruz Agropecuario Un saludo cordial para todos nuestros radioescuchas y para todos nuestros televidentes Nosotros iniciamos con nuestro programa La empresa Mayinter realizó un día de campo en San Julián Y también una obra de responsabilidad empresarial ya que entregó materiales escolares Para los niños que se encuentran en esa localidad Esta es una acción social que tenemos nosotros como Mayinter De apoyar a las comunidades, de apoyar a la gente que trabaja con nosotros De dejar una huella más que todo de amistad, una huella de lazo Por eso este pequeño detalle para los niños, para los jóvenes que están en la universidad Y son los que van a seguir haciendo crecer la zona El Mayinter está desarrollando un programa de acción social Cada zona y se está estudiando y evaluando qué tipo de necesidades tienen las comunidades En este caso la comunidad de Villanueva Mediante la acción de los ODN, el gerente comercial de la división maquinaria Rafael Pacheco Se llegó a la conclusión de que en la comunidad se necesitaba un incentivo al estudio Es por eso que Mayinter desarrolló el programa para la comunidad Villanueva Sembrando para el Desarrollo Se ha dotado de mochilas no solo llenas de útiles escolares Sino también llenas de ilusión, de proyectos y de sueños Para niños, adolescentes y jóvenes universitarios Para poder incentivar el estudio, la formación Que de pronto en el futuro vamos a tener nuevos agrónomos que van a salir de esta comunidad Entonces comenzaremos hoy con este tipo de acción En un futuro veremos y evaluaremos cuáles son las necesidades de esta y de otras comunidades Porque Mayinter tiene ese compromiso La visita no tiene otro fin más que la ayuda y crear y cerrar lazos justamente de amistad Entre la empresa, el cliente y la comunidad Esta es la primera de muchas acciones que se van a estar desarrollando durante el año Y todos los años vamos a tener la apertura del programa de acción social En todas las comunidades productoras de nuestro departamento Nosotros estamos emocionados, contentos Porque esta es una acción sin ningún interés de lucro Simplemente es un apoyo a la comunidad, un apoyo al agricultor Un apoyo a la semilla que vienen a ser los niños que están en colegio Y los jóvenes que están en la universidad y que están siguiendo los pasos de todos los padres De los que empezaron a vivir en esta localidad Pensamos nosotros en una acción social De poder ayudar, colaborar y dejar una huella importante por donde nosotros pasamos Yo me encuentro aquí con Don Prudencio Es uno de los primeros clientes que estuvo con nosotros Sin olvidarme de la mayoría de lo de la comunidad que ya ha tenido relaciones comerciales con nosotros La verdad que es algo muy emotivo La aseguro por la percepción que se tuvo en este momento Es una acción no vista Sí, yo bien feliz me siento por haber hecho esto como un evento Me siento bien orgulloso de trabajar con el maiter El maiter no solamente trabaja con la división de la maquinaria Sino que es un apoyo a la comunidad Más que todo a los niños Desde el comienzo hasta el último estudio Hasta la universidad Me siento muy feliz Yo creo que tiene un cariño a la comunidad La empresa Maiter Encabezada por el ingeniero Rafael y el otro ingeniero Emerson Ellos se han dicho que han visto el lugar Que iban a dar un obsequio a la comunidad A los estudiantes Que han regalado su agradecimiento También ellos yo creo que están dando un obsequio a todos los estudiantes Para incentivar a los colegios, a los estudiantes, a los universitarios, todos Bueno, mi sentimiento es Trabajar con la empresa Maiter Y por lo cual lo estoy ocupando La máquina Trastor Agrale Y la fumigadora Montana Y la rastra Pipsing Estas tres máquinas me he comprado Y son buenas máquinas que me están saliendo Y la rastra también es buena Y yo no niego que la rastra mala tiene buena Buen peso tiene Y el tractor también tiene mucha fuerza La gral es el 61-10 Es una buena potencia tiene el tractor Hasta el momento está bonito el tractor Y está trabajando bien No me falla en nada Me he agradecido Porque me siento agradecido Porque ya llegó mucha ayuda Para un comunario no No tenemos nada Y una ayuda es muy agradecida Porque están en la universidad Y están la ayuda para el niño también Para todos los chicos Sí, con muchas ganas Pero tal vez no creo que esta vez no más Y llegar más otra vez Para visitar No creo que otra vez Ahorita sacando fotos Haciendo, riendo O sea, no es algo que hemos venido a ofrecer O vender Como cuando uno llega a su casa Y a veces uno dice ¿Y qué me vienen a querer vender? Dice uno, ¿no? Sin embargo, se fijan Ahora ha sido algo diferente Es cuestión de amistad Se pudo percibir un ambiente fraterno Muy descontraído Además Se escuchan siempre comentarios De que es primera vez Que los comunarios ven acciones como esta La tesis final que va a tener el cliente Va a ser de que MyInter Tiene un apoyo a la agricultura nuestra A la agricultura boliviana Tiene un apoyo técnico Tiene un apoyo de investigación Por parte del área de desarrollo e investigación Que tenemos en la división agro Y sobre todo Lo más importante Va a quedar seguro De que MyInter Tiene una conexión Afectiva Entre la empresa Y el agricultor Por si el agricultor crece La empresa crece Y este país desarrolla Este 20 de marzo Todos tenemos una cita En Okinawa 2 En la fundación Z-Tabol Ya que ellos ampliaron Su predio ferial Para realizar la tercera versión Del día de campo agrícola De esta fundación Comentarles sobre el tercer día de campo agrícola De Z-Tabol Ahora Bueno Para ese día previo Las siembras se iniciaron Anteriormente En el mes de diciembre La convocatoria fue enviada En el mes de noviembre Tenemos la presencia De más de 20 De 20 empresas en campo Donde tienen diferentes Como se dice Diferentes presentaciones Paquetes tecnológicos Variedades de soya Las empresas que tienen Variedades de soya Híbridos de maíz Híbridos de sorgo Entonces tenemos Una gran gama De productos Y novedades Que mostrarle al agricultor Que hasta el momento Hemos venido manejando Esas parcelas Con técnicos De la fundación Z-Tabol En coordinación Con los técnicos De las empresas Obviamente ¿No? ¿Cuántas empresas Calculan que participaran Este año? Este año Tenemos alrededor De unas 28 empresas Esperemos que Hasta ese día Bueno No tengamos mayor Acogida de empresas ¿No? Porque tenemos Aún Como se puede decir En parcelas Ya están Completas Las parcelas Las empresas Con sus parcelas Tenemos el área Ferial Donde hemos ampliado Para tener mayor cantidad De empresas Maquinarias Empresas De Agroquímicos O otro tipo De empresas Que nos quieran Patrocinar Y participar En el área Ferial Hemos ampliado Nuestro espacio Ya que El año pasado O en la primera Y segunda versión No tuvimos ese espacio Ahí para que Para que la empresa O lo Pueda ¿Cómo se dice? Intercambiar Con los clientes ¿No? Pueda Contraternizar Más Más a menudo Ahí con los clientes Entonces Pusimos más espacio Tenemos aún Espacios libres Si es que hubiese Alguna empresa más Que quiera unirse ¿No? A nuestro tercer día De campo El área de las parcelas Como dice Ya está completo Pero está este espacio Nuevo Que es el área de stand Donde pueden ir ¿No? Como acostumbramos En las ferias Y recibir a todos Los productores Clientes Y no clientes Pueden dar a conocer Todos los beneficios Servicios Y productos Que tiene su empresa Exacto Entonces En esta área ferial Tenemos un espacio Como le digo Para las empresas Como patrocinadores Y también tenemos Espacio Para aquellas empresas Que quieren llevar Novedades En maquinaria Equipos Vehículos Entonces también Para todos los productores Hemos invitado a esas empresas Para que todo este día de campo Sea completo Bueno Parcela Campo Con fraternización También equipos Maquinarias Y vehículos Para los productores ¿Quién está a cargo De la organización En pleno De este día? Bueno En toda la organización Del día de campo Lo realiza la fundación Cetabol Absolutamente todo Desde la organización De las parcelas Siembra Manejo Organización del día de campo Estamos técnicos De la fundación Cetabol El ingeniero José Miguel González Encargado de campo El ingeniero Gizaomi Nakamazu Responsable general Y mi persona Coordinando todo Lo que es el evento ¿No? Muchas empresas Están presentando Paquetes de fertilización Según análisis de suelo Que la fundación Cetabol Proporcionó inicialmente ¿No? Y también Los paquetes tecnológicos Manejos De plaguicidas Coordinando Juntamente con nosotros Entonces Lo que van a ver En las parcelas Es precisamente eso ¿No? Si la empresa Ha propuesto Un manejo De suelo Con una fertilización Adecuada Van a ver Ese paquete tecnológico Presente ahí En la parcela También manejo De fumicidas Manejo de insecticidas Muchas empresas Con variedades De soya También tenemos Empresas Con híbridos De maíz Híbridos De sorgo Como le decía Anteriormente Todos manejados Con técnicos De la fundación Cetabol ¿La fecha Ingenieras ¿Cuándo es este día? Bueno El evento Es el 20 de marzo Empezamos A las 8 de la mañana Con las parcelas De campo Y todo el área Ferial Estará disponible Todo el día Tenemos entonces Tiempo Para Bueno Para las empresas Que quieran participar Pueden comunicarse Con la fundación Con su persona Me imagino ¿No? Y también Para los productores Quienes quieran asistir Para las empresas Primeramente La bueno La invitación Para los que Aún no están Participando Decirles O recordarles Que tenemos Aún espacio En el área Ferial Empresas de maquinaria Otras empresas Que quieran mostrar Alguna novedad En el área Ferial Estamos Para atenderlos Pueden comunicarse Al teléfono fijo De la fundación Cetabol Dirigirse con mi persona El 931-8130 El teléfono fijo O al correo Pueden enviar directamente Al info Arroba Cetabol Que es otra manera De poder comunicarse Con nosotros Y bueno A todos los productores Productores De diferentes zonas La invitación Está hecha Para poder Ir a ver El 20 de marzo En Okinawa 2 Todas las novedades En manejo De suelo Paquetes tecnológicos Variedades Híbridos Que vamos a estar Presentando Para ustedes Con las diferentes Empresas Que están participando En este día de campo Momento del primer corte comercial Recordarles que ustedes Pueden buscar la revista En los diferentes municipios Donde hacen parte Nuestra red de canales Y de radioemisoras Además Ustedes pueden buscarla En la plaza principal Aquí en la ciudad De Santa Cruz Y también en los principales Supermercados del país Pueden solicitar La vía digital Al correo SCZ Agropecuario Arroba Hotmail.com Para que nosotros Todos los meses Le enviemos De manera gratuita Primer corte Enseguida volvemos Ya volvemos Santa Cruz Agropecuario Tercer día de campo agrícola De la Fundación Zetabol Este 20 de marzo 2015 En Okinawa 2 Empresas E instituciones Demostrarán variedades De cultivos Manejos agronómicos Transferencia de tecnología E intercambio de experiencias Entre productores No te pierdas Este importante evento Del sector productivo Informes Al teléfono 931 8130 Fundación Zetabol A la vanguardia De lo agropecuario Hay una mejor manera De producir soya Más saludable Con NutriPak Soya Las plantas Tiene Mayor cantidad De macro Y micronutrientes Más ácido Giberelico Aumentando El crecimiento Aplicando NutriPak Premium En tratamiento De semillas Promueve El equilibrio Nutricional Y hormonal Favoreciendo La uniformidad En la germinación NutriPak Soya Mejora El enraizamiento Aumenta El crecimiento Y reduce El estrés De la planta Aplicando Ambos Productos Se obtienen Mayores Y mejores Resultados NutriPak Soya Es de Agexplore Distribuye Para Bolivia Interagro 30 años Ingrese Al mundo Norsa Nutrientes Del Oriente Norsa 14 años Al servicio Del agricultor Nuestro servicio De estudio De suelo Tiene como Nombre Planza Trabajando Con inteligencia En el diagnóstico Físico Y químico De suelos Portafolio De productos Fertilizantes Para suelos Nitrogenados Fosfatados Potásicos Fertilizantes Compuestos Mezclas Físicas Nitrógenos Protegidos Fertilizantes Compuestos Mezclas Químicas Nutrición Completa En un solo Gránulo Foliares Líquidos De la línea Atlántica Fertilizantes Foliares Líquidos Fertilizantes Foliares Solubles De la línea Aquamaster Norsa Innovación Y tecnología Todo Agro Empresa Comercializadora E importadora De maquinarias Y repuestos Para el sector Agrícola Amplio Stock De productos De diferentes Marcas Ofrecemos Sembradoras Nuevas De la marca Tedeschi Fabricadas En Argentina Sembradoras Auto Trailer Giro Hidráulico Gran Equilibrio Y despegue En el transporte Repuestos Yondir Originales Filtros Yondir Originales Tosolini Línea Completa En llantas Y aros Para sembradoras Hualpal Repuestos Como platos De semilla Y ruedas Pisagrano Garfios Atesadores De teflón Para sembradoras Y cosechadoras Llantas BKT Especiales En la agricultura Industria Y construcción Todo Agro Todo Agro Ofrece Atención Y productos De calidad Visítenos En la zona Este Kilómetro 115 Carretera Trinidad Barrio Nueva Estrella Entre Cuatro Cañadas Y los Troncos Llámenos Al 773 85 623 O escríbanos A Repuestos Todo Agro Arroba Gmail Punto Com Prestigio Soluciones En Educación Descubre Una forma Innovadora De aprendizaje Y enseñanza Interactiva Soluciones Que Prestigio Multiboard Permite a los maestros Se comuniquen De una forma Más eficaz Y agradable Con un pleno Control de información Compilada Para sus estudiantes De una manera Que es visual Y fácil De entender Los maestros Pueden compartir Sus pantallas Intercambiar archivos Con los estudiantes Llamar su atención E incluso Controlar la tableta Con una herramienta De gestión Integrada Por otra parte Los estudiantes Pueden hacer gráficas Y preguntas Que aparecerán De forma directa En la pizarra Responder los problemas No resueltos Dibujar esquemas Leer Y analizar textos Además de contar Con traductores En 17 idiomas Lo que permite Realizar conferencias Simultáneamente Con otros países Con el sistema MacLass Los profesores Pueden evaluar El progreso De los estudiantes Olvídate de la tiza Y el borrador La multiboard Permite escribir Graficar Y editar el contenido Con tu dedo O lápiz Mejor aprendizaje Con prestigio Cansado de las enfermedades En su cultivo Ahora usted tiene Doble protección Contra la roya Y las enfermedades De fin de ciclo Mega Max Y Genio 10 Fungicidas foliares Que protegerán Su cultivo El principio activo Es de Azocistrobin Más ciproconazol Del grupo químico Estrobilorina Más triazol La concentración Es de 200 gramos De azocistrobin Y 120 gramos De ciproconazol Por litro Su formulación Es de suspensión Concentrada La toxicología Es clase 3 Y el modo de acción Sistémico Y de contacto Genio 10 Es fungicida foliar De principio activo Ciproconazol Grupo químico Triazol La concentración Es de 100 gramos De ciproconazol Por litro Su formulación Es solución líquida Toxicología Clase 3 Y el modo de acción Sistémico Con Mega Max Y Genio 10 Se obtiene Una importante eficacia De control De la roya asiática En la soya Y enfermedades De fin de ciclo Con un buen radio De acción Para las 3 fases Importantes Actuando como Preventivo Curativo Y erradicante Mega Agro Pone a disposición Del agricultor Una alternativa Confiable Técnica Y comercialmente segura Que le proporciona Mayor retorno A su inversión Diogénesis Vagó Presenta FLOG FLOG Doramectina Con MAPS Un sistema de liberación Para un efecto Antiparasitario Inmediato Y duradero Desarrollado Para el control De parásitos internos Boros Gusaneras Y con un alto poder De volteo Contra garrapata Su rodeo Estará limpio Y ganando kilos Con la más alta Tecnología A su servicio Biogénesis Vagó Efectivo Efectivo Y amigable Ingresa la tecnología Por la puerta Grande Con Rimón Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Las empresas CEMEXE Y Pioneer Presentaron Nuevos híbridos De girasol Resistentes A la esclerotinia Música Música Santa Cruz Agropecuario visitando las oficinas de una empresa amiga como CEMEXA después de firmar una alianza estratégica en beneficio del agricultor para poder proveer a todos ustedes de las semillas Pioneer. Nos encontramos con Dionisio Manjón, ingeniero. Comentémosle un poquito porque se nos viene la campaña de invierno sobre los híbridos de girasol que va a tener Pioneer a disposición del agricultor aquí en CEMEXA. Pioneer a través de su nuevo distribuidor que es CEMEXA. Venimos trabajando en los nuevos materiales de girasol que tenemos para esta campaña venidera. Si bien el girasol está un poco restringido, pero nosotros tenemos dos alternativas para el agricultor. Dos materiales de color negro y de alto contenido de materia grasa. Tenemos el girasol 65A25 que es el top de nosotros con muy buenos rendimientos, muy buenos resultados que ha tenido en la zona este. Y tenemos el girasol 65A40 que es de porte un poco más bajo y del ciclo un poco más corto, podríamos decirlo precoz. Entonces le voy a describir las características de los dos híbridos. El 65A25 es un híbrido de color negro, de ciclo intermedio a precoz. Estamos cosechando aproximadamente a los 118 días. Es una buena alternativa para el agricultor, con bastante tolerancia a las enfermedades comunes que tenemos en la zona, como son la alternaria y la famosa esclerotinia, que tiene y genera muchos problemas en el cultivo del girasol. Entonces este híbrido puede dar el beneficio al agricultor por el ciclo que tiene y su relativa tolerancia a esta temible enfermedad. El otro material es el 65A40. De igual forma, por el ciclo, podríamos decir que escapa a la cuestión de las enfermedades, específicamente a lo que es esclerotinia. Y sus contenidos de materia grasa son excelentes. Vamos de 45 hasta 52%. De acuerdo al manejo que se le haga y a la época de siembra. Si bien en la campaña pasada las primeras siembras se enfermaron un poco más, pero bueno, esas son condiciones de clima. Y hemos visto que las siembras que se hicieron un poco más tarde, es decir... Dionisio, es importante que le comentemos a todos nuestros amigos sobre esa atención especializada al momento de la post-20. Específicamente. Eso es lo que le da la diferencia de una empresa, ¿no es verdad? Entonces, aquí en Semexa se tiene un cuerpo técnico bastante especializado. Son bien profesionales. Entonces, el apoyo del agricultor lo va a tener de parte de todo el personal técnico de Semexa. Y donde nosotros también nos incluimos y podemos visitar y apoyar en lo que se pueda al agricultor, ¿no es verdad? Para todos esos amigos que quieren disfrutar de la atención de Semexa y de la buena calidad de la semilla, de los híbridos que tiene Pioneer, démosle los números de teléfono donde ellos pueden acercarse, tanto a Semexa como a ustedes. Así es. Bueno, el número piloto de Semexa es el 338-8150. Entonces, ahí llaman y van a tener la atención del técnico que ustedes necesiten. ¿Alguna consulta técnica de alguna agricultora a Dionisio, un número de teléfono? Bueno, ponemos el teléfono nuestro ahí a disposición de los agricultores, es el 690-537-59. Ahí nos ubican y nosotros vamos y lo apoyamos en lo que se pueda. Dionisio, hagamos la última invitación a todos nuestros amigos, la gente del campo que ya te conocen, que conocen de los buenos rendimientos que le dan las semillas híbridas de Pioneer. Invitémosle a todos ellos para que se acerquen y pues este invierno puedan disfrutar de los altos rendimientos de los híbridos de Girasol. Bueno, decirles a los amigos agricultores que como siempre hemos estado ahí al servicio de ellos, ahora a través de Semexa, que se aproximen a las oficinas de Semexa, que ahí van a tener como siempre la calidad de Pioneer y la atención post-venta, que es lo más importante. Quedan cordialmente invitados. ¡Gracias! 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 Este fin de semana es el día 8, usted tiene la oportunidad de asistir a Fexpo Sam, la feria ganadera que se está realizando en San Miguel de Velasco. ¡Suscríbete al canal! Soy representante para venir a esta actividad de la asociación de ganaderos. Cuéntanos un poquito del aspecto, ¿qué va a ser, qué vamos a tener? En la feria exposición vamos a tener remate de ganado en pie, de cría, de buena calidad y buena genética. Vamos a tener la tercera cabalgata, la integración chiquitana, la coronación de la reina, exposición de artesanía, exposición de unas 4 o 5 cabañas de buena genética que va de Santa Cruz. Eso básicamente es lo que va a haber. O sea, tenemos nosotros una de las mejores genéticas de la provincia de Velasco, entonces los ejemplares son muy buenos, todo el ganado que tenemos es de primera calidad. Esto se va a realizar los días 6, 7 y 8 de marzo en la provincia de San Miguel de Velasco. Bueno, quedan todos cordialmente invitados a participar de estos tres días. Se la va a pasar muy bien, vamos a tener la demostración de ganado de élite, animales de élite y bueno, esperamos tener buenos negocios. Bueno, los invitamos a todo el pueblo cruceño, especialmente a los residentes migueleños que asistan a nuestra feria que se realizará el 6, 7 y 8 de marzo en San Miguel de Velasco. San Miguel de Velasco es un pueblo que está a unos 500 kilómetros de distancia. Tenemos tres días de acceso por San José, Concepción y San Juan de Lomelio, que sería la ruta más corta. Allá dan buenos negocios, no se arrepentirán porque tenemos buenos ganados. Bueno, la Feipo sí se va a realizar viernes, sábado y domingo, este fin de semana. Es una feria muy importante ya que en esta oportunidad el productor va a poder adquirir ganado de alta genética. San Miguel se ha caracterizado por tener animales muy buenos y se van a ofertar tanto en remate comercial como en el tema reproductores. Además de esto van a haber cuatro cabañas que van a exponer, están llevando animales muy buenos. También van a haber insumos veterinarios, maquinaria de apoyo al sector pecuario, artesanía y otros temas. Además de esto va a haber la reunión del bloque ganadero chiquitano que se va a realizar el día domingo. Un encuentro muy importante de presidentes de asociaciones que se reúnen para tratar el tema pecuario en la zona. También vamos a asistir como federación y con seguridad va a tener el éxito de todos los años. ¿Cuántas cabañas se van a presentar en el palremate? Cuatro cabañas. Es la cabaña Chacolejo, la cabaña Capihuara, la cabaña Francisca y la cabaña Geneserú. ¿Cuáles van a ser las ferias? La feria va a ser 6, 7, 8 y 9 de marzo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Bueno, esta feria es muy importante ya que el productor tiene la oportunidad de comprar animales de alta genética, vender sus animales que tiene también e intercambiar opiniones de acuerdo a la producción pecuaria. ¡Suscríbete al canal! El CIAT celebró sus 40 años a lo grande y entre sus actividades fue un día de campo en Saavedra. La presencia de hecho de técnicos, de productores, de visitantes, incluso de otros países, en nuestras propias instalaciones donde generamos la liberación de semillas, donde generamos la investigación y transferencia aquí en nuestra estación experimental, le da un marco de festejo más propio, más nuestro. Por eso es que estamos muy contentos, ha sido una jornada donde esos 14 proyectos que desarrolla el CIAT en materia de investigación y transferencia han sido expuestos en este día aquí en nuestra estación para que el productor lo rememore, lo trate de apreciar, pero sobre todo lo trate de implementar en sus diferentes predios agrícolas. Entonces creo que es un festejo a la medida del CIAT, en el territorio mismo donde hacemos la investigación y creo que estos 40 años, como hemos coincidido mucho de lo que hemos hecho el uso de la palabra, no es poca cosa y lo hacemos acompañando ese proceso, esa evolución del desarrollo productivo, no solo agropecuario, productivo del departamento de Santa Cruz, donde gran parte, gran parte de lo que representa Santa Cruz para el país se cimenta en el sector agropecuario. Por eso es que con toda esta investigación, en casi 130 variedades liberadas, con el apoyo en el marco de suelo, donde generamos ese proyecto para tener las diferentes capacidades de suelo en las 5 macro regiones del departamento de Santa Cruz, para brindarle al productor que puede sembrar mejor en condiciones de mayor rendimiento en las diferentes regiones del país. Pero además también nuestra cabaña de bovino criollo, que con 500 ejemplares, tanto macho como hembra, de alto valor genético, representa esa fuente de genética de una raza que es rústica, pero también que es mansa, doble propósito, y donde ya tiene un 30-40% de incidencia en la ganadería del departamento. Entonces el CIAT crea el programa trigo en 1982, libera el chané, y esta variedad se liberó en varios países como Paraguay y Chile, y trajeron una tonelada de chile. De ahí a que la producción de trigo en Santa Cruz se puntó, y en 1990 se crea el plan quinquenal de trigo, con apoyo de PL480. Entonces la producción de trigo se puntó tremendamente, de 20.000 llegamos a 100.000 hectáreas de trigo en 1997. En 1997 apareció la piricularia, y nuevamente la producción de trigo empezó a bajar a 20.000. Entonces el CIAT, con el apoyo de la gobernación, empezamos a buscar variedad de existencia piricularia, y de ahí ya liberamos el BERE 18, el SARAUSAL, liberamos el MOTACÚ, PATUJÚ, URUBO, los cuales hoy en día han permitido que la producción de trigo nuevamente llegue a 115.000 hectáreas este año, con ascendimientos de 2.45 toneladas por hectárea. Entonces esto ha permitido que esta investigación continua de que tengamos logros muy importantes en la producción de trigo en el departamento de Santa Cruz. Nosotros hacemos parcelas en campos de los agricultores, también ensayos, ellos en alguna manera deciden también en la selección de materiales, ellos dan alguna opinión de qué materiales pueden favorecerles a ellos. Entonces sobre todo estamos trabajando con variedades precoces, porque uno de los principales problemas de Santa Cruz, aparte de la piricularia, también es la sequía. Como se siembra en invierno, hay muy poca lluvia, entonces estamos seleccionando variedades con resistencia a sequía y a las enfermedades. Entonces eso le está permitiendo al agricultor no grandes rendimientos, pero por lo menos seguridad de que va a cosechar y va a poder ganar. Nos encontramos cumpliendo 40 años, pero con una clara visión y misión técnica. Lo que ustedes están viendo aquí al frente y en otra construcción atrás son laboratorios que estamos construyendo con ese reforzamiento económico que hemos tenido en los últimos años. hemos logrado un equipamiento en maquinaria, en logística, como 15 vehículos nuevos que se han comprado entre el año pasado, equipos de trabajo e investigación, como están viendo también ahí, un laboratorio de biotecnología que realmente eso nos va a poner a la altura y en la órbita quizás de lo que se está haciendo hoy en el mundo en materia de investigación. facilitar el trabajo y acelerarlo, hacerlo mucho más preciso en el tema de diagnóstico, de plagas y enfermedades, en el tema de mejoramiento genético, vegetal y animal, eso a ese nivel nos estamos colocando y en esta gestión vamos a construir la construcción y el equipamiento dentro de los laboratorios. El otro laboratorio es el suelo, planta y agua que también, si bien hoy tenemos uno, estamos tratando de dotarlo de los últimos equipos para hacer un mejor servicio al sector productivo. En esta oportunidad yo quiero reiterar en personal, el agradecimiento a todo el papel técnico, todos los emocionarios de SIA por ese trabajo que se realiza, por supuesto a la gobernación de Santa Cruz, en la persona y en este caso del Secretario de Desarrollo Productivo, porque han facilitado y han permitido de que estemos nuevamente en esa dinámica de fortalecernos institucional y técnicamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Usted puede seguir este programa y los anteriores a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter y también en nuestro canal de YouTube, donde puede ver los programas que nosotros emitimos todas las semanas. Segundo corte comercial, enseguida volvemos con más de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. Cambia tus preocupaciones por una buena cosecha. Aplica Custodia. La fórmula más eficiente para el control de arroya y enfermedades de fin de ciclo. Con excedente poder preventivo y curativo. Con acción sistémica y de contacto. Custodia. Asegura mayor rendimiento y mejor calidad de grano. Custodia. Todoagro. Empresa comercializadora e importadora de maquinarias y repuestos para el sector agrícola. Amplio stock de productos de diferentes marcas. Ofrecemos sembradoras nuevas de la marca Tedeschi, fabricadas en Argentina. Sembradoras, auto trailer, giro hidráulico, gran equilibrio y despegue en el transporte. Repuestos Yondir originales. Filtros Yondir originales. Tosolini. Línea completa en llantas y aros para sembradoras. Hualpal repuestos. Como platos de semilla y ruedas pisagrano. Garfios atesadores de teflón para sembradoras y cosechadoras. Llantas BKT, especiales en la agricultura, industria y construcción. Todoagro ofrece atención y productos de calidad. Visítenos en la zona este, kilómetro 115, carretera Trinidad, barrio Nueva Estrella, entre Cuatro Cañadas y Los Troncos. Llámenos al 773-85-623 o escríbanos a repuestostodoagro.com Ingrese al mundo Norsa, nutrientes del oriente. Norsa, 14 años, al servicio del agricultor. Nuestro servicio de estudio de suelo tiene como nombre, PINSA. Trabajando con inteligencia en el diagnóstico físico y químico de suelos. Portafolio de productos. Fertilizantes para suelos. Nitrogenados. Fosfatados. Potásicos. Fertilizantes compuestos. Mezclas físicas. Nitrógenos protegidos. Fertilizantes compuestos. Mezclas químicas. Nutrición completa en un solo gránulo. Foliares líquidos de la línea Atlántica. Fertilizantes foliares líquidos. Fertilizantes foliares solubles de la línea Aquamaster. Norsa. Innovación y tecnología. Tecnología Nutri-Pack Premium. Nutrición foliar. Las hojas de las plantas están cubiertas por una membrana cerosa. Los iones de nutrientes no penetran fácilmente en esta capa y deben utilizar vías muy específicas con el fin de ser absorbidas por la planta. Dos de los caminos primarios se denominan portadores de iones o canales iónicos. Sin embargo, Nutri-Pack Premium, gracias a su exclusiva formulación compuesta por aminoácidos y ácidos orgánicos, permite que los nutrientes pasen a través de toda la superficie foliar y no requiere consumo energético. Con Nutri-Pack Premium, las plantas tienen mejor germinación, mayor ficación biológica de nitrógeno, acelera el crecimiento vigoroso de la planta, favorece la floración y fructificación, elimina el estrés causada por agroquímicos, menor presión de enfermedades de fin de ciclo. Nutri-Pack Premium es de Agexplore. Distribuye para Bolivia Interagro. Tercer día de campo agrícola de la Fundación Zetabol. Este 20 de marzo de 2015 en Okinawa II. Empresas e instituciones demostrarán variedades de cultivos, manejos agronómicos, transferencia de tecnología e intercambio de experiencias entre productores. No te pierdas este importante evento del sector productivo. Informes al teléfono 931-8130. Fundación Zetabol, a la vanguardia de lo agropecuario. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario. La doctora Marisa, gerente general de Biogénesis Vagó, nos habla acerca de los proyectos que tiene esta empresa y también los premios y reconocimientos que recibieron a nivel internacional. Para nosotros, ha sido un año de éxito a nivel general en Biogénesis Vagón. Hemos logrado entrar con productos nuevos, hemos logrado la aceptación de los productores a nivel de Latinoamérica en nuevos productos que se han introducido al mercado, cumpliendo la demanda del sector. Hemos tenido al final de año la premiación de la revista Animal Farm. La revista Animal Farm es una revista de análisis, de desarrollo, de prospección de mercado dentro del ámbito de salud animal. Es una revista británica que es referente dentro de los negocios de productos de uso veterinario, de análisis de mercado, de prospección de nuevos mercados y de seguimiento a las empresas actuales. Este año 2014, que pasó, ha hecho una premiación a la mejor empresa latinoamericana en el rubro de productos veterinarios. También ha hecho la premiación a otras empresas dentro del rubro del campo de acción en Norteamérica y en Europa. Para Latinoamérica ha sido seleccionada Biogenesis Vagó. Para la empresa Elanco le corresponde la mejor empresa a nivel de América del Norte y para la empresa Birbac la mejor empresa en Europa. Biogenesis Vagó es la primera y única empresa de biotecnología del sector privado en el mundo que cumple con los estándares de calidad. En este caso, para la implementación de una fábrica de vacuna de fiebre aftosa en China con una capacidad de 400 millones de dosis el proyecto empezó en el 2013 ya está bastante avanzado ya están terminando la planta empiezan la distribución a finales de 2015 ¿no? Ese ha sido un puntal, digamos para nosotros para haber logrado la premiación asimismo dentro en el ámbito de aftosa el haber sido ganadores de la licitación para ser banco de vacunas banco de antígenos para Norteamérica y México y Canadá de vacuna de fiebre aftosa otra cosa, digamos al haber este ser el tercer lugar dentro del ranking de todas las empresas en fármacos y vacunas de Latinoamérica por su compromiso con la calidad nosotros tenemos normas de calidad desde las MP buenas prácticas de manufactura las normas ISO 9000 y 14001 dentro de la fabricación de nuestros productos y por su apuesta constante e innovación constante dentro de lo que es la fabricación de productos que Biogenesis Vagó doctora produzca 200 millones de vacunas contra la fiebre aftosa para poder proveerle a los diferentes países y que Biogenesis Vagó tenga su casa puesta aquí en Santa Cruz de la Sierra Bolivia es realmente importante para todos los bolivianos por supuesto que sí porque nosotros tenemos todo el soporte técnico estamos acá para escuchar directamente las necesidades responder a las necesidades de los productores de manera directa contar con productos de alta calidad y buen manejo desde la fábrica directamente hasta nuestra sucursal el poder proveer a los subdistribuidores también de un producto ya en Bolivia o viéndose todo el trámite de importación y principalmente tener un producto de fábrica directa acá es el único laboratorio productor de fármacos en Bolivia a nivel internacional que tiene sucursal en Bolivia el sistema normal de comercialización es a través de intermediarios acá nosotros estamos directamente eso ofrece muchas ventajas del productor ahora que este nos viene en el 2015 doctora bueno nosotros tenemos emprendimientos del 2015 todos son importantes pero dentro de ellos digamos lo que creo que lo que nos va a marcar en el 2015 va a ser la apertura de una sucursal en Beni respondiendo a una necesidad a una demanda a una exigencia del productor veniano de los productos nuestros principalmente la vacuna aftosa con las normas de calidad que tenemos en Santa Cruz con la exigencia al máximo de la cadena de frío vamos a abrir la sucursal en Beni que empieza ya para esta campaña de abril del 2015 ese es el más importante el segundo digamos nosotros es atender las necesidades del sector lechero ya estamos ahora con nuestros productos en la central de insumos de FEDEPLE y dentro de eso no es solamente la oferta de productos sino la oferta de nuestro servicio de nuestro apoyo tecnológico a los productores directamente nosotros tenemos un sistema de comercialización muy similar al que significan los productos de uso humano la innovación de nosotros es dar apoyo en productos y en tecnología a los compradores de nuestros productos donde le vamos a mostrar digamos de que un productor que llega a comprar digamos un paquete de control antiparasitario externo recibe apoyo entiende no recibe apoyo en productos y obviamente en la asistencia técnica para el uso adecuado de esos productos esa es otra innovación que tenemos a la par de eso también nosotros apoyamos a los sectores que nos abren las puertas ahora vamos ya como es comprometido el apoyo al congreso al perdón al simposio de productividad de ganado lechero estamos de cajón todo lo que sea transferencia de tecnología vamos a estar ahí tenemos marcados para este año tres eventos ya tres eventos de técnicos con los que vamos a participar directamente tanto con veterinarios como con productores esos son los tres puntales para este año no queremos nosotros abarcar este más tema porque los que vamos a entrar nos vamos a abocar de lleno con el soporte técnico de nuestros técnicos y de nuestro personal en Argentina nosotros vamos a entrar a las colonias menonistas a través de la radio que usted dirige por apoyar nuestros emprendimientos y principalmente por la cobertura que da Santa Cruz Agropecuario a todos estos emprendimientos y el apoyo que nos da todo el tiempo en el tema de marketing nosotros estamos en el barrio Equipetrol calle 8 Este La Plata número 3 nuestro teléfono es el 345 30 17 y tenemos la página web de biogenesisvago.com donde pueden digamos acceder a toda la hasta la dirección electrónica nuestra agradecemos y enviamos un abrazo a todos los canales y las radioemisoras que forman parte de la red SCA servicios corporativos agropecuarios para su producto Santa Cruz Agropecuario nosotros gracias a ellos llegamos a la zona norte zona este a la zona sur a la chiquitanía y a los valles cruceños un saludo para todos y cada uno de ustedes y para agrotendencias de Venezuela que a través de ellos llegamos a Latinoamérica y Santa Rosa de la Pampa en Argentina tercer y último corte comercial ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario la agricultura moderna exige cambios y nueva tecnología MAINTER le presenta la fuerza del agro agrale confiabilidad fuerza y ahorro en consumo de combustible y mantenimiento montana la 4x4 hidrostática más liviana del mercado Vence Tudo precisión y robustez en la siembra agrale montana Vence Tudo la fuerza del agro MAINTER división maquinaria SINPAC fertilizante líquido concentrado de SIN que se encuentra doblemente que latado por ácidos orgánicos y aminoácidos micronutriente que juega un rol importante en la producción de proteínas enzimas y ausinas se recomienda su aplicación en tratamiento de semillas embrotamiento prefloración y cuajado en tratamiento de semillas muestra su acción nutricional y sanidad resultando en la emergencia de plántulas vigorosas y uniformes aumenta el tamaño de las hojas brotes y frutos participa en la síntesis del triptófano precursor de la formación de fitormonas incrementa la formación de aminoácidos y de proteínas SINPAC producto DAG EXPLORE especialistas en nutrición agrícola distribuye interagro prestigio soluciones en educación descubre una forma innovadora de aprendizaje y enseñanza interactiva soluciones que prestigio multivore permite a los maestros se comuniquen de una forma más eficaz y agradable con un pleno control de información compilada para sus estudiantes de una manera que es visual y fácil de entender los maestros pueden compartir sus pantallas intercambiar archivos con los estudiantes llamar su atención e incluso controlar la tableta con una herramienta de gestión integrada por otra parte los estudiantes pueden hacer gráficas y preguntas que aparecerán de forma directa en la pizarra responder los problemas no resueltos dibujar esquemas leer y analizar textos además de contar con traductores en 17 idiomas lo que permite realizar conferencias simultáneamente con otros países con el sistema MacLass los profesores pueden evaluar el progreso de los estudiantes olvídate de la tiza y el borrador la multibor permite escribir graficar y editar el contenido con tu dedo o lápiz mejor aprendizaje con prestigio todo agro empresa comercializadora e importadora de maquinarias y repuestos para el sector agrícola amplio stock de productos de diferentes marcas ofrecemos sembradoras nuevas de la marca Tedeschi fabricadas en Argentina sembradoras auto trailer giro hidráulico gran equilibrio y despegue en el transporte repuestos yondir originales filtros yondir originales tosolini línea completa en llantas y aros para sembradoras gualpal repuestos como platos de semilla y ruedas pisagrano garfios atesadores de teflón para sembradoras y cosechadoras llantas BKT especiales en la agricultura industria y construcción todo agro ofrece atención y productos de calidad visítenos en la zona este kilómetro 115 carretera trinidad barrio nueva estrella entre cuatro cañadas y los troncos llámenos al 773 85 623 o escríbanos a repuestos todo agro arroba gmail punto com tercer día de campo agrícola de la fundación Zetabol este 20 de marzo 2015 en Okinawa 2 Empresas e instituciones demostrarán variedades de cultivos manejos agronómicos transferencia de tecnología e intercambio de experiencias entre productores No te pierdas este importante evento del sector productivo Informes al teléfono 931 8130 Fundación Zetabol a la vanguardia de lo agropecuario Cansado de las enfermedades en su cultivo ahora usted tiene doble protección contra la roya y las enfermedades de fin de ciclo Megamax y Genio 10 fungicidas foliares que protegerán su cultivo El principio activo es de azocistrovín más ciproconazol del grupo químico estrovilorina más triazol La concentración es de 200 gramos de azocistrovín y 120 gramos de ciproconazol por litro Su formulación es de suspensión concentrada La toxicología es clase 3 y el modo de acción sistémico y de contacto Genio 10 fungicida foliar de principio activo ciproconazol grupo químico triazol La concentración es de 100 gramos de ciproconazol por litro Su formulación es solución líquida Toxicología a clase 3 y el modo de acción sistémico Con Megamax y Genio 10 se obtiene una importante eficacia de control de la roya asiática en la soya y enfermedades de fin de ciclo con un buen radio de acción para las 3 fases importantes actuando como preventivo curativo y erradicante Mega Agro pone a disposición del agricultor una alternativa confiable técnica y comercialmente segura que le proporciona mayor retorno a su inversión Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Queridos amigos finalizamos una hora de información netamente agroproductiva nosotros muy felices continuamos trabajando todavía es el día nacional del arroz así que ya les traeremos novedades para mostrarles a todos ustedes con nosotros va a ser hasta el siguiente fin de semana permiso Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Mega Agro Grandes Soluciones en Agricultura Mayinter CEMEXA Uniendo Fortalezas Bayer Crop Science Si es Bayer es bueno Importadora AgroTrag SRL Biogénesis Vagó La Evolución de la Salud Animal Microagro Microtecnología Agropecuaria AGExplore Internacional SRL Recauchutadora Potosí Fundación Zetabol Semapro y Banco Visa 50 años simplificando tu vida Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario donde nuestra gente trabaja con amor Santa Cruz Agropecuario Todos anhelamos un país mucho mejor ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Gracias!